Tengo ilusión, me voy a olvidar, un momento en la vida Ya me voy a olvidar, por lo que me da la vida De la otra oportunidad es que es así Y ya voy a olvidar, la va a estar en mi casa Y ya voy a olvidar, por lo que me da la vida Tu voz Y no olvides mi condición que no haya Y no olvides de no estar, siempre te digo No olvides que me haces, moverse en su propia mujer Gracias por ver el video.